Las sesiones personalizadas de coach y sanación espiritual es una de las terapias más completas que nosotros tenemos. En estas terapias lo que vamos a alcanzar es una transformación total donde vas a recibir biodescodificación, vas a recibir una serie de masajes donde se aplican técnicas de masoterapia china donde activamos los puntos de fuego y al mismo tiempo hacemos procesos de reconexión arcangélica donde activamos los 6.800 puntos de luz que tiene el ser humano para que de esa manera el proceso específico que cada ser llega a sanar en esta terapia pueda elevarse a tal punto que pueda modificarse a nivel del ADN, la red mental, los registros kármicos y los archivos akashicos. En estas sesiones también trabajamos procesos de programación neurolingüística y este proceso de programación neurolingüística lo anclamos a la codificación para que esa información quede grabada a nivel mental y de esa manera entonces pueda ser más fácil para la persona interiorizar la nueva información que estamos entregando y al liberar ese patrón del pasado podamos generar una coherencia entre el sentir, el pensar, el actuar.